Domingo 17 con lazo de jinetes y amazonas Rincón de los Amigos 17 aniversario de Rincón de los Amigos, así que están todos invitados Equipamiento monumental de Ultrasonic, claro que sí Sonido, imágenes, luces, Ultrasonic En vivo va a estar Los Tigres del Paraguay También agrupación Sin Límite, claro que sí Animación de Julio Aranda, Jorge Raúl, El Flaco del Paraguay Y les habla Leo Vergara Con Rincón de los Amigos estamos a full, a full con todo A no perderse, claro que sí Esto va a ser en la ciudad de Itagua Azo de jinetes itagueños, camino a potero Itagua Ahí se va a realizar el aniversario de lazo de jinetes y amazonas Rincón de los Amigos, claro que sí Y con Rincón de los Amigos vamos a escuchar este lindo tema musical Acapella, acapella Con ellos y nuestros grandes amigos Que van a estar cantando a segunda hora van a estar ellos Agrupación Sin Límite, escuchen este éxito acapella Leo Vergara, la locutor gina Andareiriracae, cuñe enga no lleva Toyo y cubañete te va, o se por acá tu este Termino que no lleva ya, voy a esperar... Toyo y cubañete... ...nobdomo de todos